Esta es la auténtica tarará de Constantino Yáñez Con mucho cariño para toda la gente de Santa Cruz, Bellohuelco Con mucho cariño para la gente de Santa Cruz Con mucho cariño para la gente de Santa Cruz Con mucho cariño para la gente de Santa Cruz Con mucho cariño para la gente de Santa Cruz Con mucho cariño para la gente de Santa Cruz Con mucho cariño para la gente de Santa Cruz Con mucho cariño para la gente de Santa Cruz Con mucho cariño para la gente de Santa Cruz Con mucho cariño para la gente de Santa Cruz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.